Vamos a contar con detalle exactamente cómo actúa su modus operandi. El modus operandi de este estafador de famosos, de colaboradores de televisión y de tertulianos que ha actuado ya en distintos puntos de Madrid, como por ejemplo la Plaza de la Independencia o la zona de Moncloa. Por la calle, aborda al famoso tratándole con naturalidad, con cercanía. Se hace pasar por un operador de cámara, hace ver que han coincidido en distintos platos de televisión. ¿Qué tal te va todo? Ahí empieza la conversación. Bueno, ahora vengo del hospital de ver a mi hija, le dice. Aquí el estafador empieza a relatar el drama familiar. ¿Te acuerdas de lo que me pasó, no? Le dice la víctima en ese momento. Está totalmente despistada y disimulando, claro. El estafador, por cierto, bien vestido y con buena pinta. Comienza a contarle que a su hija le dieron una paliza por ser lesbiana y que la han dejado tetrapléjica. Que está siendo muy duro porque está solo, porque su mujer murió de cáncer. Hay que ser desalmado para utilizar estas desgracias y todo lo hace para dar pena y para sacar dinero, ya que termina. Cuando ya se están despidiendo, le pide dinero a ese supuesto conocido. No tendrás algo de dinero, solo tengo unos céntimos, iba a almorzar, a coger el autobús. Dice que le da muchísima vergüenza pedírselo, pero que por supuesto que le invitará un café la próxima vez que vuelvan a coincidir en el trabajo, que vuelvan a verse en un plato de televisión. Este es un caso real y solo una, David, de las muchas tácticas que utiliza este estafador de famosos. Pues uno más, esta vez con gente conocida que intenta sacar el dinero. Con el mismo modus operandi. Todo a lo mejor. Usar pena, una enfermedad de la hija a través de una paliza por ser lesbiana, en fin. Lo más odioso que puede haber, el delito más odioso que puede haber, agredir a alguien por su orientación sexual y mantenerla en el hospital, precisamente, pues enferma, ¿no? Pero yo dudo muy mucho que se le vaya a poder acusar de un delito de estafa cuando no se está pillado o no está pillado, o sigue actuando y campando a sus anchas. Las cifras son dos euros. Pero claro, en cualquier caso la gente le pilla por la calle y le da la voluntad. Claro, ¿de qué cantidad estamos hablando? Es que claro, es que es muy probable que esto no lleve a nada. De todas formas, yo te digo, yo creo que a nosotros no nos la cuela, porque le traeríamos al programa. O sea, tú te enteras de que le han metido una paliza a una chica por ser lesbiana y ha dejado otra trapléjica, y no nos lo traeríamos aquí, sí. Pues mira, vamos a escuchar a alguien que sí le han engañado. Es Eric Frattini, nos acompaña ahora mismo, está escuchándonos, periodista, escritor, y como digo, también víctima de este nuevo estafador. Eric, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba escuchando, vamos, que no saca pasta a ninguno de vosotros. Y una en narices. Listos, que es gracia los listos. Pues Eric, ¿y cómo picaste, Eric? ¿Cómo fue? Pues mira, fue alucinante. Yo la verdad es que luego, cuando yo me di cuenta de que me había estafado el tío, dije, se merecen los 20 pavos que me han sacado. Porque la verdad es que el tipo es un genio. Yo lo vi, ¿sabes cómo lo analicé? Vosotros que estáis acostumbrados a hablar de todo este tipo de gente. Y yo dije, joe, es como esas películas de Berlanga, el típico ladrón de guante blanco, que es un genio el tío para robarte la cartera o para estafarte. Este tío es un genio. A ver, ¿cómo fue? O sea, ¿tú dónde estabas? Pues mira, yo estaba aparcando el coche, estaba aparcando mi coche en la calle Recoletos. ¿Sabes? La calle esta que donde estaba antiguamente el marca. ¿Sí? Y había aparcado, había aparcado mi coche, me bajé del coche y de repente se me acerca un tipo y me dice, hombre, Eric, ¿qué tal estás? Y yo, claro, yo me quedo así. Y claro, la verdad es que a vosotros habrá pasado. Ojo, esa gente que se te acerca y dices, joder, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Joder, no quiero quedar mal. ¿Quién es? ¿Quién es? Y entonces yo le digo, oye, perdóname. Le digo, joder, es que no me acuerdo de ti. Dice, sí, joder, es que yo te conocí porque tú trabajabas en Antena 3 con María Teresa Campos. Estoy de acuerdo de ahí. Y yo le digo, sí. Y le digo, pero tú, le digo, pero tú estás... Dice, sí, sí, yo trabajaba en realización en Antena 3 en esa época. Y yo le digo, ah, pues joder, oye, perdóname. Le digo, es que no me acuerdo, no me acordaba, perdóname. Y me dice, bueno, ¿y qué tal estás? Claro, yo, entre que tenía prisa. Y entonces me dice, no, y le digo, bueno, y le digo, mira, es que tengo cantidad de prisa. Dice, no, no, bueno, no te preocupes, es que sabes que yo me fui de Antena 3. ¿Y qué historia te cuenta? ¿Cómo te empieza a dar pena? Sí, ya verás, porque el tío me dice, me dice, porque esto fue hace dos años, hace dos, tres años, ¿eh? Y entonces le digo, le digo, oye, perdóname, es que tengo prisa. Y me dice, él me dice, bueno, Eric, no, 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 es que no, no te quiero molestar. Es que yo no trabajo ahí porque tuve un problema porque tuve un accidente de coche con mi mujer y mi mujer murió en el accidente. Es que la mata. Y claro, yo digo, hostia. Ah, ya te deja al lado ahí ya, ¿eh? Y le digo, joder, le digo, tío, pues cuánto lo siento. Y me dice, y es que mi hija que iba detrás, tuvo el, sufrió el accidente y quedó tetrapléjica. Y entonces le dije, joder, pues cómo lo siento, le digo, la verdad es que, joder, pues, claro, de una tragedia así, dices, joder. Y entonces el tío me dice, me dice, oye, por cierto, Eric, dice, joder, es que no me podrías dejar algo de dinero porque, joder, es que no tengo nada de dinero. Y tíos, de verdad os lo digo, cogí, abrí la cartera con más gusto y tenía un billete de 20 euros. Y fue lo que le di. ¿Y sabéis por qué? Porque no encontré un cajero automático, si no le doy 100 euros. Es que después de esa historia dramática, te dice inmediatamente después, déjame algo de dinero y cualquiera le dice que no. Sí, pero ¿sabes cuándo me di cuenta que me había estafado? ¿Cuándo? Cuando llego a mi casa y me meto en internet, claro, un caso así, bueno, vosotros lo sabéis, lo que creo que decíais una de vosotras, que decíais, joder, esto sale en televisión. Y yo empecé a buscar en internet un caso de un cámara de televisión o de un miembro de televisión de Antena 3, que su mujer hubiera muerto, que su hija hubiera quedado por tanta pléjica, y por supuesto no oía absolutamente nada y fue cuando me empecé a descojonar de risa ante la pantalla, digo, me acaba de soplar 20 euros. ¿Has hablado con algún otro famoso que le haya ocurrido lo mismo que a ti? Bueno, hoy es que hoy, justamente, curiosamente, hoy he visto que Carlos Yen ha dicho en Twitter, joder, me ha estafado un tío con no sé cuánto dinero, diciéndome, y yo le digo, anda, y entonces yo le mandé un mensaje a Carlos diciéndole, Carlos, no te preocupes, porque a mí me lo hizo hace dos años, hace tres años creo que lo puse. Bueno, pues ya lleva tiempo actuando, ¿eh? Eric Fratini, muchísimas gracias por habernos contado esta experiencia. Nada, oye, un placer y un saludo muy grande. Gracias, igualmente, buenas noches. Oye, 20 euritos, pero claro, si lleva tres años, a 20 euros, ¿eh? Pero precisamente por eso al final no se denuncia, porque son 20 euros, al final se los mira, hasta se ríe de sí mismo, ¿no? Y esto queda aquí. Es curioso que vayas, somos potencialmente víctimas, ¿eh? O sea, quiero decir, aquí nos podemos dar de listos, pero cogidos en el momento, desprevenidos y se nos engaña. La única persona que se ha quedado tetrapléjica por una agresión de la extrema derecha por ser negro es un caso que lleva una organización y que ha sido noticia en toda España. Pero en este caso a Eric, por ejemplo, le dijo que había sido por un accidente. De verdad que a vosotros... Van cambiando el cuento, porque el cuento es lo mismo. O sea, aquí te dicen que te digan, por ser lesbiana, o sea, tú no te crees que las asociaciones de LGTB la dejante tetrapléjica y no hubiera sido noticia todos los días. Sí, pero que tiene varias historias. Que a Eric le dijo que había sido un accidente de coche. Y en ese momento estás bloqueado porque no quieres quedar mal, vas con prisa, estás a otra cosa. Y conmovido. Conmovido, por supuesto. Estoy de acuerdo con Paco. Todos somos sustertiles porque somos humanos y porque hay emociones que nos mueven a todos. La empatía por el mal ajeno, por la palabra cáncer, la palabra accidente, la palabra tetraplejia, nos impacta profundamente. Entonces, en ese momento, te debes impedirlo ayudar, como puedas. Y también hay una cosa, que los colaboradores cada vez cobráis más y saben que te vas a gastar. ¿Sí? Oye, revísame los míos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero es verdad que es curioso que busca gente conocida para empatizar de alguna forma y decir, y contar un poco su pasado, ¿no? Porque trabaja en la tele, supuestamente. Claro, yo te conozco de aquel programa que hacías y de alguna forma... Porque tienes que engancharte de alguna manera. La empatía se crea mucho más fácil y previamente hay una conexión. Él la crea, la conexión. Bueno, yo se lo... Y la dramatiza muy bien, porque yo que conozco a Eric, que es un escritor y un gran periodista. Pero luego nos quejamos de los Paco Sán y del caso Nadia y... Lo ha contado muy bien. Y mira lo que nos pasa aquí a los magistrados de la clase. Bueno, una vez en televisión nos encontramos un policía, un médico-psiquiatra y yo mismo, y los tres acabamos confesando que nos habían dado un tío. No digas nombres. Yo creo que todos somos susceptibles de que en algún momento de nuestra vida nos puedan timar. Por muy listos que nos creamos. Y cada vez pequeña. Esta gente, claro, y cantidades pequeñas. Esta gente al final son profesionales y te acusas y al final por 20 años y dices, pues mira, me quedo tranquilo, por si acaso es verdad. Pero bueno.